¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lince01. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Aquí hoy vamos a explicar cómo funciona Twitch App en PC y es un programa que realmente es muy muy bueno y muy muy estable. Podemos ver streams de gente que queramos sin hacer falta entrar dentro de la propia página web. Y nada, aquí estamos. Como podéis ver aquí. Aquí hay por ejemplo este de PlayerUnknown. Entonces si le damos nos va a poner automáticamente en el streaming de este youtuber. Aparte ya también nos pondrá publicidad. Y directamente si por ejemplo entramos en este grupo. ¿Veis? Se nos va a quedar aquí pequeño y vamos a poder seguir viendo mientras chateamos con nuestros amigos que estén conectados a la aplicación. De hecho, ¿Veis? Se sigue reproduciendo a pesar de quitar el sonido. Simplemente para que no se nos acople con la música que tenemos de fondo. Y el chat. El chat de Twitch es muy muy fácil de usar y muy sencillo. Simplemente seleccionamos por ejemplo la persona y si está conectada automáticamente le podemos dar aquí y iniciaremos una llamada. La gente se le oye nítido con esto. O sea, sonido limpio, limpio. Si la persona tiene un micrófono bueno, que es la gran mayoría, se le puede escuchar muy 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 bien y sin ningún tipo de interferencia o lag. También podemos hacer que tengamos webcam y podemos utilizar la webcam para poder hacer una videollamada y en el caso por ejemplo de grupos un mínimo de cinco personas para hacer una videollamada y por ejemplo hacer una tertulia. Igual podemos llamarlos y dependiendo de si eres una más que un miembro o un administrador, un administrador puede agregar gente, puede crear servidores propios para los seguidores de nuestro canal. Incluso para acceder a servidores que directamente, veis aquí, podemos iniciar una llamada o crear un servidor propio. Donde vamos a llamar los suscriptores del canal, creamos un servidor donde todos los suscriptores del canal pueden estar ahí y hablar entre ellos para simplemente hablar conmigo o hacer quedadas de cualquier cosa. Pues, oye mira, que me voy a meter en playa y estoy buscando gente, seguramente alguien respondería. Y la verdad, esto creo que es todo lo que tenía que contar, si me he dejado algo atrás, pido disculpas de antemano y de hecho, incluso veis, no hace falta ni que tengamos ningún programa ni OBS ni nada. De hecho, si damos aquí a streaming, directamente vamos a hacer un stream de lo que tengamos en pantalla. Directamente, podemos ir aquí en nuestro canal, nuestro perfil y la configuración. Que si estáis muy interesados en la configuración, yo os puedo enseñar en un vídeo como configurar el tema del micrófono, los auriculares o cualquier otra opción que yo me acuerde como se configure. Pues bueno, esto ha sido todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartís, se agradece y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.